Que bonito es entender que no consigue imaginarme sin tu amor Ya ves, que bonito es Que bonito es entender que cada paso que tú des también Yo lo daré, ya ves, sin preguntarte Solo yo mismo Estar contigo Es que cada día sea diferente Siempre hay algo que consigue sorprenderme Es como un juego que me divierte estar contigo Yo siento que tu compañía es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo De todo lo que tengo Es lo más importante Es lo más importante Estar contigo Es como un sueño Del que no quiero despertar Se abrió los ojos y no estás Vivir contigo Es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Y puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Para siempre Para siempre Para siempre Yo mismo Yo también ¡Aras! ью Queemia K K Combustible Tenemos Nos Tenemos Y тво Europe